Hoy nos acercamos a conocer una aventura a la que emprenden dos de las personas que recientemente se han embarcado en montar un negocio, en emprender un nuevo negocio en estos tiempos complicados que estamos viviendo con la intención de innovar, de buscar también un futuro y de situarse en un lugar que no es en el que residían además. Ella viene de Cataluña, él de aquí, pero bueno, con mucho tiempo viviendo fuera de aquí de Jerez de los Caballeros. Ellos son Manuel y Pepa y queremos que nos contéis cómo os metéis en esta aventura, en los tiempos que corren de veniros a Jerez de los Caballeros y emprender un negocio, además tratando un poco de buscar la diferencia y de innovar. Bueno, realmente la aventura se inicia queriendo apostar por una vida mucho más tranquila, donde se viva para trabajar, no trabajar para vivir, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados allí, a hacer unas jornadas laborales extensísimas, porque vivíamos en un sitio de costa y donde estábamos muy limitados a la temporalidad. Entonces, bueno, decidimos venir aquí, bien, por motivos personales, para estar más cerca de la familia, pues para apostar por una vida sin prisas, importante, sin prisas, y bueno, y haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es esto. Entonces, bueno, pues estaba claro que llegar aquí fue la aventura donde la gente se escandalizó al principio al ver este proyecto, pero donde nosotros confiábamos y sabíamos que debíamos hacerlo, ¿no? Los sueños, si se persiguen, se tienen que hacer. Y este era un sueño de él y yo le he ayudado a iniciarlo y espero que los jerezanos lo disfruten, porque se ha hecho con mucho cariño y pensando simplemente en que pueda gustar al máximo de público posible y que les induce un poquito más su vida. Bueno, me decías antes cuando hablábamos que provienes del mundo de la hostelería, ya has trabajado en él y que, bueno, a la hora, quizás toda esta crisis, toda esta situación de confinamiento, de pandemia y tal, ha precipitado un poco algo que teníais claro, que era venir aquí y montar algo, ¿no? Pero decidíais, pues eso, lo precipitaba y buscasteis sobre todo algo que faltara, ¿no? Buscamos la opción que dijimos, ¿qué falta en Jerez? Pues veíamos que faltaba una pastelería, una heladería, un sitio que fuera como una pequeña casa, un saloncito de tu casa, pues bueno, vamos a apostar por algo más íntimo, más acogedor, más personal ahí en ese aspecto y dijimos, bueno, pues una cafetería, hemos potenciado lo que es la línea de la heladería y la cafetería. De cara al invierno empezaremos a potenciar más el tapeo, pero sin convertirlo en un restaurante. Queríamos hacer un poco esto que falta, un punto de encuentro realmente, que te puedas tomar un buen café y hemos apostado por la calidad de los productos, no es más. ¿Cómo vais funcionando de momento? Y como, bueno, ya he dicho ya que os han recibido bien, quizás el encontrar algo diferente y algo nuevo aquí en Jerez de los Caballeros también da al resto de la gente, pues algo de alegría y esperanza, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido muchísimo porque todos los días la gente te lo va recordando, porque no deja de venir gente y agradecerte y diciendo, qué bien está, parece que no estoy en Jerez, estoy en una capital, bueno, tampoco se ha hecho, es un proyecto que se ha hecho con mucho cariño, entonces ahí estamos. ¿Qué esperáis de todo? Una vez, bueno, pase también el tiempo de la novedad, del comienzo, me imagino de los temores, ¿no? No, realmente hemos apostado por esta línea y creemos que le faltaba una cafetería un poquito que pudiera ofrecer lo que es la pastelería y la heladería, punto de encuentro realmente. Con respecto al resto de lo que es el trabajo, que lo tenéis aquí y vais a pasar muchísimas horas aquí, tú que vienes de fuera, porque él, bueno, pues tendrá seguro sus raíces, ¿qué esperáis encontrar también aquí en Jerez, aunque conocíais esto ya de haber estado aquí tiempo? Bueno, yo quizás tengo, mis pretensiones son muy sencillas, hablo de mí personalmente, mis pretensiones son muy sencillas. Cuando yo lo que pretendo es tener una vida con calidad, sin demasiados sobresaltos, y he apostado por este cambio de vida porque tengo una hija de nueve años y lo que quiero es que ella disfrute de la naturaleza, del entorno, de la familia, de tener a la familia cerca, que lamentablemente pues no la teníamos, y que disfrute de las cosas sencillas que te da el mundo rural, ¿sabes? Porque cuando vienes de las grandes ciudades y vas con las prisas, pues el cazar saltamontes ni se te pasa por la cabeza, ¿no? Y creo que a mí nunca se me olvidó cuando yo era niña, cuando iba a cazar saltamontes, ¿no? Entonces eso es lo que pretendo para mi hija, ¿no? Cuando habéis planteado a la gente que os rodeara allí, pues el emprender justamente ahora, en estos tiempos complicados, ¿no? Emprender un negocio y todo lo demás, ¿qué os han dicho? Porque entendemos que no ha sido nada fácil en esta situación de pandemia y todo lo demás, pues apostar y arriesgar a la hora de iniciar algo de ese cero, ¿no? Sí, sabíamos que no era el mejor momento, pero también es un momento de oportunidades. Pues es el momento de dar el paso. Si no lo das, tenías que apostar por algo. Y hemos apostado por dar el paso. Que hay muchas dificultades, sí, pero ya llegará la estabilidad, porque eso suponemos que tenía que pasar. Entonces, que tardará un poco. Son momentos difíciles, sí, pero bueno, ya llegará la normalidad y que también la gente pueda salir con normalidad, porque ahora, de momento, vamos un poco, pues, de las circunstancias. Bueno, es una oportunidad, está siendo una oportunidad para reinventar, ¿verdad?, también la vida, los negocios y todo lo demás. Os voy a pedir que, bueno, pues hagáis una invitación a la gente que no os conozca todavía para, bueno, pues para que se acerque hasta aquí o para que, bueno, que vosotros digáis qué es lo que vais a ofrecer y qué es lo que traéis aquí a Jerez de los Caballeros, también de una manera, apostando por la diferencia y por algo nuevo, ¿no? Pues yo les invito a todos los jerezanos y jerezanas a que vengan a la ópera a pasar un rato agradable, un rato sin prisas, un rato para endulzar su paladar, para dejarse sorprender por nuestros productos. Y para, bueno, pues para que tengan y disfruten de un momento de relax. Eso es lo que yo les invitaría a todos los jerezanos y que se olviden un poquito, aunque sea por breve tiempo y espacio de tiempo, de estos tiempos que estamos pasando tan, tan, tan delicados y fastidiosos y que la ópera, si tienen diez minutos para olvidarse de ellos, pues estaremos muy satisfechos, la verdad.